Con la presencia del primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, comenzó este sábado la quinta sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su novena legislatura. En la sesión plenaria, los diputados guardaron un minuto de silencio en memoria de los fallecidos del trágico accidente ocurrido en el Hotel Zaratoga el pasado 6 de mayo y al ex parlamentario y ex diplomático Ricardo Alarcón de Quesada, fallecido el primero de mayo. La cita con sede en el Palacio de Convenciones de La Habana ratifica la intensa dinámica legislativa de los diputados cubanos que estarán debatiendo ocho nuevos proyectos de leyes durante tres jornadas de trabajo. Esta mañana, por ejemplo, la vicepresidenta de la Asamblea, Ana María Machado, presentó una declaración de la Comisión de Relaciones Internacionales que respalda los pronunciamientos y la denuncia del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla el pasado 25 de abril ante la intención de Estados Unidos de excluir a Cuba de la novena cumbre de las Américas, lo cual calificó como un nuevo acto agresivo que incluye fuertes amenazas sobre los gobiernos de América Latina y el Caribe para que apoyen esta omisión a nuestro país. Durante la sesión matutina, el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, presentó al TEM Plenario un análisis sobre la marcha de la Estrategia Económica y Social de Cuba a implementarse tras la pandemia, así como la planificación a cumplir durante el resto del año en curso. Otro de los momentos más importantes de este sábado se dará con la presentación de los resultados de la consulta popular sobre el anteproyecto del Código de Familias que será llevado a referendo. El ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, hará una exposición sobre la labor de la comisión redactora de ese proyecto a partir de los resultados de la consulta popular.